Un llamado de auxilio provocó el terror en las calles de San Salvador. Inmediatamente tanques de guerra y soldados tomaron el centro de la ciudad. Osoena Tambakis tiene toda la información sobre lo que ocurrió. En un abrir y cerrar de ojos, el centro de la capital salvadoreña se convirtió en una verdadera fortaleza. Tanquetas, vehículos artillados y efectivos militares se movían por todas partes, tratando de encontrar a dos de sus compañeros que habían sido secuestrados por los pandilleros. Ciudadanos se percataron que unos sujetos, al parecer de pandilla, llevaban sujetado a dos personas del sexo masculino. El tremendo operativo pintó de verde olivo calles y avenidas. En el centro de San Salvador, los militares usaban pasamontañas y armas de guerra y buscaban desesperados a sus compañeros porque su vida estaba en peligro. Hicimos un rastreo en lo que es la zona. Y por el momento andamos buscando perfiles, los posibles, ¿verdad?, que participaron en la privación. Los primeros resultados del operativo nos hicieron esperar. Decenas de pandilleros fueron detenidos. Las madres de los criminales trataban de entorpecer la acción de los soldados, pero era en vano. El centro capitalino volvió a recuperar su aparente calma. Afortunadamente, el secuestro de los dos soldados fue solamente una falsa alarma. En El Salvador, Josué Natan Báquis. Noticiero Cierre de Edición.